El partido del sábado Tenemos que seguir más o menos con la identidad del último partido Y saber de que nos vamos a enfrentar a un equipo muy difícil, muy duro, de local Pero bueno, ya es hora, nos toca ganar Por esto que decís que ya es hora y que nos toca ganar ¿Es el partido para que Nubles arranque en el juego y para despegar en el campeonato? Sí, sí, venimos mejorando Sabemos de que no arrancamos de la mejor manera Pero bueno, creo que nos tenemos que hacer fuerte de local Saber de que si queremos estar arriba Tenemos que de local sumar la mayor cantidad de puntos posible Y es lógico que de visitante también hacerlo nuestro Cuatro puntos sobre los nueve disputados hasta aquí ¿Cómo evalúan esta situación en la tabla? No, nos hubiese gustado tener más Lógicamente Pero nos enfrentamos a un equipo como Independiente Que nos jugó de otra manera a la cual teníamos pensado nosotros Y no pudimos sumar de tres el primer partido El segundo, con las dificultades que tuvimos en Mar del Plata Podemos sumar Y el último contra un rival de mucha jerarquía Sumamos Pero lo que queríamos era sumar de tres Hernán, en las charlas que tienen con el Tolo ¿Qué cuestiones están en el debe todavía? Más allá del haber, obviamente, que lo ha destacado Gallego Esta de la solidez defensiva Que no le hayan marcado gores Pero le cuesta a Ñus, por ahí, generar el fútbol y generar las situaciones Sí Lo que tenemos en claro es que O la idea que tenemos es partir de abajo Ser sólidos primero atrás Y después saber que tenemos jugadores desequilibrantes Y que más allá de que pueda haber un partido u otro Que no encontremos la profundidad que queremos Pero sabemos de que en algún momento va a aparecer Y la vamos a encontrar Recién decías que el equipo ha mejorado ¿En qué aspectos considerás que se ha progresado en estos partidos? Y en base a los partidos que nos tocó jugar Si analizamos el primero Quedamos mal parados, por momentos Por la cantidad de jugadores que teníamos de mitad de cancha para adelante El segundo se mejoró eso Pudimos tener al con cero Más allá de que el funcionamiento que queríamos era otro Y el último creo que mejoramos Pero sabemos de que podemos hacerlo mucho mejor Seguimos en vivo con la Sportia Hernán, ¿pensás un equipo quizás más ofensivo? Por lo que dijo el Tolo en conferencia después de Vélez Teniendo en cuenta el rival ¿Y qué partido imagina ante Cruzeiro el próximo sábado? Vamos a ir diagramando la semana en estos días Por lo que te decía del tema de la recuperación Sí, de lo cual uno a veces intenta estar o jugar Arriesgar un poco más Pero lógicamente Cruzeiro el norte va a venir a hacer su partido Y bueno También tenemos que jugar con eso Y saber cómo contrarrestar al rival No se pudo conseguir con Vélez ¿Sienten ustedes por ahí lo mismo que el hincha? ¿Qué es impostergable la primera victoria del Coloso en este arranque? Sí, lo que decía un poco antes Que la idea es Es hacernos fuerte de local Intentar conseguir La mayor cantidad de puntos En casa Y lógicamente después afuera También tenemos que hacer lo mismo Pero de local no podemos regalar más puntos Hernán Consultarte Estamos en vivo para Radio del Plata Rosario De acuerdo a tu rendimiento personal Más allá del análisis que bien hiciste colectivo Desde tu vuelta Tuviste el partido con Independiente Dijiste que no terminó de la manera que vos hubieses deseado Y se vio un crecimiento exponencial de tu nivel Ya en el último partido ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo te sentís en cancha en este New World? No, en lo personal sí En el primer partido No me fui conforme Pero más que nada Primero porque se perdió Y después porque Me tocó salir expulsado Que bueno No me fui muy contento Después Bueno, el segundo no jugué Y el lunes con Vélez Creo que El equipo También estuvo bien Entonces eso hace que Que en lo personal Tanto yo como mis compañeros Nos sintamos mejor Entonces Si el equipo está bien Uno Uno se va a sentir mucho mejor Me fui Obviamente Mejor que Que en el primer partido Hernán En esta búsqueda De la solidez Por ahí Este New se piensa más En la En defender Digo Gallego lo dejó bien y claro Que Había que armar primero Una buena defensa Tener solidez Y después pensar en el ataque ¿Ustedes sienten que ese Es el mensaje concreto? Porque uno ve Por ejemplo Los laterales Que no pisan terreno ofensivo Con acididad Como lo hacían En otra etapa Sí Pero pensamos así también Este Por Por cómo nos Nos está jugando El rival Los rivales En casa Hacen su juego Y Lo que intentan es Agarrarnos más de contra Entonces También Tenemos que ser cautos En eso No Regalarnos Entonces Partimos primero De una base sólida Y acorde a eso Intentamos generar después Fútbol En mitad de cancha Para adelante Pero Siempre pensando también En lo que En lo que puede llegar A ser el rival Vos bien lo relatabas recién Tienen la suerte De En este torneo Poder jugar dos partidos Seguidos en casa Quizás de conseguir La primera victoria Como local Ante La gente de New West ¿Cuál es el planteo Si el Tolo ya habló Con ustedes Que Esperan hacer con Crucero Que quizás Es más de proponer Y de manejar Los tiempos del encuentro Por la calidad De los jugadores Digo Sí Sabemos De que De que Necesitamos Una victoria En casa En todos los sentidos Pero bueno Mañana seguramente En la práctica De fútbol Que creo que va a ser así El Tolo Nos Nos dirá Cuál es La idea que tiene él Para hacerle daño Al rival Te ha tocado jugar En el mediocampo De New West En este torneo Con varios sistemas ¿En alguno Te has sentido Más contenido En alguno Te has sentido Más cómodo O quizás Todavía estás En periodo de prueba Y de ensayo Y estás abierto A todo lo que pueda probar El entrenador Sí Posicionado de enganche De que De que puede De que puede ser Determinante En distintos partidos Pero Vuelvo Al principio Los rivales Acá en casa Nos juegan distinto Entonces Hay que Mantener un orden También Quizás faltan Algunos días Para el encuentro Pero a esta altura Ya el hincha Lo vive Viste como es acá Vos más que nadie Conocés Como es New West ¿Qué se le dice Al hincha Que quiere esa primera victoria En casa Y que ya La está viviendo Sí Sabemos de que La gente quiere El triunfo local Pero nosotros también Somos los primeros Que Que queremos ganar Nada Paciencia Nosotros estamos tranquilos Porque Trabajamos bien Intentamos mantener La tranquilidad también Pero La gente sabe De que De que Tanto ellos Como nosotros Queremos Ganar Ya sea El sábado Como la siguiente fecha Fernan Acá ¿Cómo lo notás A Nacho Con esa Falta de confianza Que tiene Tal vez para definir ¿O lo notás así? ¿O lo ves Un poco Amargado? ¿Por qué no le salen Bien las cosas? No, no Nacho Sabe de que Para nosotros Es Es una pieza fundamental Y Y él siempre está bien Más allá de que Después En los partidos Los rivales ya Lo conocen Saben para dónde Va a salir O para dónde Puede llegar a salir Más Pero Los delanteros Necesitan goles Él todavía No pudo Marcar Pero Nosotros Para nosotros es Una pieza fundamental Y él lo sabe Entonces Y la gente de Newell También Se lo reconoce siempre Nacho siempre está bien Así que Le falta solamente Que empiece A tener el gol Como Quieren todos los delanteros Y todo Gracias 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 No Gracias Gracias Gracias.